Si llegamos a los treinta, te prometo no dejar mi parte de vida Correr la tubería por una vez o dos Si llegamos a los treinta, trataré de terminar todas, todas las canciones Todas las canciones que nunca te pude dedicar Te recordaré, te recordaré, todo cambiará, la vida no será la misma Si llegamos a los treinta, no tendremos vida propia Y tampoco diversión, solo reza porque entonces, reza porque entonces No nos falte la televisión Te recordaré, te recordaré, todo cambiará, la vida no será la misma Si llegamos a los treinta Todo cambiará, la vida no será la misma Si llegamos a los treinta, todo cambiará, la vida no será la misma